No puede ser. Y gana el del Wastario. No, hay que ganar el Wastario. Paro, dale tú a este. Dale tú a este, gano. Si te crees que es una pelota. Ojalá pongan un modo de juego de sólo esta prueba. La en la final. Pensaba que iba a decir de sólo esas skins. Dos con esas skins. Si no tienen esas skins, voy a entrar. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo ya. No me ha gustado el Marqueban, me lo cambio. Me lo voy a quitar. Me voy a ir. Con los pantalones de Xander. Eh, que llevo los guantes. Escúchalo. Con los guantes en la capucha. La pista por si no me escuchan. Así voy a ir. A tomar por el culo. ¿Qué es esto? A recoger aquí. Vale, ya está. Vale. A chupar pizza. Porque... Bueno, yo sólo digo que lo de nosotros es un secreto. ay mundial. Pero una cuestión bastante interesante la verdad. Bueno, esta es la típica, que aunque pasemos los cuadros, no nos clasificamos, ¿lo saben, no? Si, si, si. Ahí, la prueba más en foot. La pueden ser un último, un segundo. Ahí lo hay. y al mogollón y a lo que surja mueres como y todas tus habilidades que da igual el primero que luego tendría el mogollón y a lo que surja se llama a manuel pero si no lo primero es difícil que es me cago en los hijos de puta que han pasado por la izquierda cabrón, mamones y maricones nada, todo el resto me he quedado atrás, me he quedado atrás a la izquierda del todo cabrón vamos, vamos, vamos ah, que no es por aquí ¿ahora dónde? hostia, vaya remontada he hecho yo voy fatal, yo voy último, último yo por la derecha todo el resto, tío vamos, señores hermano, lo que no puede es ir por detrás mía si yo voy a un tibis ¡Primero! un martillazo me llevo hermano pues confiamos en... me he llevado todo el martillazo yo también hombre, por menos, mal no, no, es que aquí te prometo que no te has sentido esta prueba vamos, aquí una vez que estamos ahí todos en el mogollón del agua se empiezan a sumar puntos, random a tomar por culo a tomar por culo sí, sí, sí el odio a la gente original es verdad es que... es que... aquí, aquí el tío odio a la gente odio a la gente del todo es que es el tío que te puedes tirar en una misma plaza forma media hora y con un vasopilis y no puedes ni regresar ¿eh? ¿qué es que estoy...? aquí he follado he follado full guys sí, la clave ahí es el primero que nadie te moleste ¡vamos, vamos, vamos! la verdad es que te invito, ¡vamos! ¡eh! ¿estoy ahora mismo con un tío? ¡ah, no va volando! ¿no va volando? ¡había un gruso volando, joderado! menudo porrazo se ha fumado en la cámara esa ¡ah, vale, vale, vale! ¡sue el agerito, porro! en nunca había un oso volando se ha fumado un porrazo un pedazo de porro que se lo estoy haciendo ahora mismo ¡me cago en mi puta madre! ¿estamos ya? ¿estamos ya? ¿cómo odio a la gente? odio a la gente, odio a la gente mucho vale, vale, no voy mal del todo yo voy con un poco culo sobre el odio a la gente efectivamente ya estamos con la rosa ¡es siempre la rosa esta la que la lía! ¿Rosalía? ¡Rosalía! ¡cero! ¡ojos se han ido a la verga! ¡que asco ya esta! ¡vamos, vamos, vamos! ¡paso, paso! ¡voy, voy, voy! la rosa esa, el final siempre la que la lía, macho ¡es exagerado! ¡siempre la rosa! la rosa la lía, tío ¡siempre la rosa la lía, tío! ¡vamos! ¡reventaremos! voy a matar a la gente, voy a matar a la gente ¡revento! voy a matar a la gente odio a la gente capítulo 6 odiaré a la gente ¡no, последa igual que como estábamos, tío que ¡enhorabuena! mandamiento número 13 odiaré a la gente Y ahora nada más que que entré pues se han caído 5 Pero porque la gente se sale Va, yo veo un No, bueno estamos 4 Escuchame, esta prueba la voy a pasar siendo 3 Incluso a veces siendo 2 de que se le cae a alguien y luego uno se va ¿Cómo llega a pasar siendo 2? ¿Qué juego es ese de verdad? Yo no, estamos todos aquí a la pista No hemos puesto, a ver, venga hombre esto está mañado Es de poca sensacionales ¡Me cojo yo! Menudo un mongólico ¿Me cojo? ¿Me he cogido? ¿Es de juego del dorado? Tu abad, tu polla gorda y sabrosa A ver son 24, no son muchas Oye puede aparecer algún de los lados pregunto ¿Eh? ¿Otro dorado aquí? yo no sé lo y enipeando los laterales he pillado otro dorado yo de cuando somos los mejores agarra y te saca tu trabaja con equipo otro dorado tu polla escuchando que fresco toma cabrón otro otro punto ya yo tengo tiempo se adelanta se me adelanta no queda uno lo que ha hecho . . . . . . . pensaba que no no puede ser y si 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 no 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 hemos sido primero había más equipo no pero pero a mí por ejemplo el último será atacado 4 y yo veo ahora una semifinal un curvo un curvo una semifinal de estas de supervivencia canto equipo fútbol 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 un voto para la actividad de supervivencia está que está en el cuadradito y te vienen las cosas bueno hostia mola son cuatro equipos y 16 personas aquí metía es que lo que estamos hablando finales para cuatro equipos si no quiere hacer un laberinto a los finales de la vida tiene que ser un dos para dos un equipo para otros dos equipos contra otros dos en plan un battle royal cogemos una katana y empezamos a apuñalar el mono que tiene al lado pasco engancha el mono que tiene una escurrido no se acaba de tirar a ese mismo literal se me tiran tú cuidao y no se me tiran como el culo en la puta bomba hostias casi me tiran tú sobre un río hostia brome se tuvo por mí ¡C*** por favor! ¿Quién me está viendo? ¡No, no! ¡No, Kike! ¡No sé cómo se te pido Mario! ¡Ve aquí yo ahí! ¡Toma! ¡Va por culo! ¡He tirado uno! ¡A mi no me tiro! ¡A mi no me tiro! ¡El mono no tiene una manía! ¡A mi no me tiro! 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 ¡No, no! ¡Es que la voy a ganar! ¡Bueno que tiro a uno! ¡Hijo de p***! ¡Me está ganando un cabrón! ¡Mario tú no me ha tirado! ¡Mario, ¿qué es esto? ¡Me he caído! ¡Mario, Mario! ¡No, Mario! ¡No! He aguantado demasiado, he aguantado demasiado, eh Manolo creo que ha visto toda la partida que me he hecho y me he hecho que ha salvado, que ha sido increíble Manolo con fuego, hemos llegado Estamos ahí dos, venga va, tú agarras el boludo y vas a coger la bomba Literalmente malo, se ha ido con la bomba, el mono blanco